Mi nombre es Jorge Cano, soy parte de WAMBRA, un medio digital, y del colectivo El Churo de Quito, Ecuador. En estos ejercicios escogí la palabra minería, para ubicarla en esta búsqueda digital, en esta nube de palabras, y nos sorprendió bastante el que se relacione en varias palabras, sobre todo con el tema de desarrollo, empresas, con el tema económico. Creemos que hay como una versión bastante desde la economía del tema hacia lo minero. En la nube están como varias palabras frente al tema de minería, desarrollo, consulta, está el tema de economía, empresas, plusvalía, oro, metales, está también el tema de política. Es un tema bastante que se relaciona con todas las palabras, con eso, con política también, con inversión, muy poco palabras relacionadas a contaminación, ambiente, eso no hay. Hay quizá una palabra general, ambiente, pero no existe ríos, no existe agua, no hay como algunas palabras de las que las organizaciones sociales usan para relacionar el tema en contra, una agenda en contra de la explotación de la minería. Quisiera que se visibilicen como más palabras relacionadas a qué ocasiona la minería. No hay contaminación, no hay los elementos que se utilizan para la explotación minera, cianuro, metales, lo que sí sale es la palabra pueblos e indígenas. En Ecuador vivimos una consulta popular sobre el tema de la explotación de minería en áreas que son mucho más sensibles cercanas a zonas urbanas o también zonas como de parques protegidos, áreas protegidas. Sin embargo, no salen esas palabras. Por ejemplo, no sale el tema de lo urbano, no sale el tema de áreas protegidas. Si bien sale como áreas, pero no sale como algo más específico. Minería. 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 Gracias.